El autorretrato El cuadro más caro ¿Más qué? Que era el que más caro valió Yo también lo tenía Porque era más bonita Yo también lo tenía Sí, llama las meninas A ver, ¿tú sabes algo, Clara, de las meninas? Yo también la tengo ¿Tú también? Y yo también la tengo Ah Si era el más caro y el más bonito La vieja friendo Huevos A ver, la vieja friendo huevos Huevos Qué bonito A ver ¡Ey! Se lo tengo yo ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Nición De Breda A ver ¡Hala! ¡Qué bonito! Y ahora otro ¿Y eso qué es? Para pintar Ah, para pintar ¿Qué cuadro era ese? Yo también la tengo Ah, ¿tú también? A ver, Elena ¿Tú qué has traído? ¡Ay, qué buena idea! Sí ¿Y qué? Piensa, piensa Alejandro ¿Qué más sabes tú? Lourdes No me acuerdo ¿Y tú, Clara, qué más sabes? No me acuerdo ¿Y tú, Lourdes? Yo, Ro... Ro... Vi... Nes... Vé... Sil... La... Va... I... Vel... La... ¿Qué? 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 ¿Velace? La menina y la andera de rendir rendir un de la preda ¿Y aquel? Autorretrato y la cortonera y las manos del espejo ¡Anda! ¿Eso qué es? ¿Y aquel cuadro que pintó? ¡Ay! ¡A ver! ¡Qué mal! ¡Pintó tesoro! ¡Anda! ¿Y esa cómo era? Ese era el famoso, ¿no? No, la enanita ¿La enanita? ¿Qué enanita? ¿Sale una enanita? Hay mucha enanita Hay mucha enanita ¿Y ese? También La enanita La enanita No, no, solo la enanita Hay mucha enanita La enanita 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 A ver, ¿y esto qué es? También No, esto sí ¿Una ficha? A ver, a ver, que lo veamos A ver Anda, se ha traído una ficha para que hagamos ¿De Velázquez? ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, ¿qué más? Para fijarnos ¿Para fijarnos? Muy bien ¿Qué más? Bien